Hola, ¿cómo están? Quiero compartir con todos la noticia de que voy a empezar otra vez a hacer las lectoras privadas. Las voy a empezar desde mañana, así que pueden contactarme directamente a la página de Facebook de Healing Soul Bright en la descripción de este video y de todos los videos. Siempre pongo el nombre de mi Facebook donde ustedes pueden directamente contactarme, así que ustedes mandan el enlace, me contactan a través de un mensaje privado y pues todos los detalles de la lectura, de cómo hacer, cómo poder hacer la consulta, todos los detalles los haré a través del mensaje que ustedes me envían a través de Facebook. Así que bueno, aprovechen porque pues eso es simplemente por un tiempo limitado. Yo pues no hago lectoras privadas en realidad, pero bueno, las voy a hacer por el fin de año y pues para las personas que deseen o necesitan saber cómo hacer cambios en su vida y pues tienen preguntas importantes, pues aprovechen que las estoy haciendo. Así que bueno, es un gusto, podréis ayudar. Y aquí en la descripción del video estoy dejando prácticamente el enlace de Facebook y así ustedes pues pueden, ¿cómo se llama?, hacer su cita conmigo a través de Facebook el mensaje. Ustedes me mensajean y les paso todos los detalles. Bueno, les veo en los siguientes episodios de Astrología y pues de las lecturas. Les veo, chao. Luis Clements Tranquilo Luis Clements Juan Luis Clements Luis Clements